Me he sentido muy a gusto con las compañeras, el profe, y he aprendido muchas cositas más que me sirven a mí para mi trabajo. Es una puerta abierta que todo el mundo puede aprender, todo el que quiera puede venir, anotarse y aprender, que todos somos bienvenidos. Estos talleres ayudan muchísimo cómo manejarte a ti también o a todas las personas. He aprendido mucho de temas legales, bueno, escuchando a la abogada, a la asesora de empleo. Como no sabía de mis derechos, pues claro, han abusado mucho en temas legales conmigo. Han sido herramientas para mí en lo personal que me han ayudado a contribuir en conocimiento. ¡Gracias!